Es una de las reformas más importantes que reclama Bruselas. Garantizarán la revalorización de las pensiones conforme al IPC del año anterior, manteniendo su poder adquisitivo. A cambio, se penalizan las jubilaciones anticipadas voluntarias, con recortes de hasta el 21% si el retiro se produce dos años antes de la edad legal. En el ánimo del Gobierno y los agentes sociales está elevar esa edad. Llevar la edad de jubilación progresivamente hasta los 67 años, algo que ocurrirá en el año 2027. Cuando la reforma esté vigente, en enero de 2022 se derogará el factor de sostenibilidad por el que hubiera bajado la prestación de los nuevos pensionistas en función de la esperanza de vida. El año que viene se negociará el llamado Mecanismo de Equidad Intergeneracional que entraría en vigor en 2027. Con la reforma se incentivará a los trabajadores que decidan retrasar su jubilación con un pago único de casi 11.000 euros por cada año adicional que se mantengan en activo. Se prohíben las jubilaciones forzosas antes de los 68 años, salvo en sectores con baja presencia femenina. Y más adelante se negociará el nuevo sistema de cotización de autónomos según sus ingresos reales.